Libélulas de Saúl y Vargoyen El viento salta desde los más lejanos verdores de la ceiba, rompe las confusiones de la luz, destruye el perfecto temblor de un vuelo transparente. De espaldas en la alberca, la libélula no puede gritar los colores de su muerte. Sus quietos dientes aún se ocupan de un hígado de mariposa, de una leve víscera de cínife, de los muslos de un gusano macerados por el sol. Gotas de ceniza rodean las alas aplacadas, los metálicos ojos, el largo vientre de ese bicho del diablo, capturado por labios fangosos y lenguas inmóviles. En el fondo de piedras azules se disuelven pequeños cadáveres como cáscaras de carne. En los cielos de más arriba, bambú e eucalipto, palma real nadie, ve las sedosas sombras, el fulgor de las mandíbulas, las olientes cacerías y el viejo viento que comienza a declinar.